Música Hermanos, hermanas, paz y bien, con ustedes, Fray José María Guerrero, y este es su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido a la filiación divina. Hermanos, hermanas, crucemos el puente. Antes hablábamos mucho de lanzar un puente, pero ahora vamos a hablar más y mucho más de cruzar el puente. Que ya el puente ha sido lanzado, hermanos, hermanas. Es el puente que Dios nos ha lanzado, que Él mismo ha construido, para reconciliarse con nosotros, o bien para que nosotros nos reconciliemos con Él, que somos nosotros que nos apartamos de Dios. Él siempre está con nosotros y quiere estar con nosotros, pero nos apartamos de Dios por nuestra propia voluntad, por el pecado. Dios nos ha lanzado un puente para que crucemos ese puente y nos reconciliemos con Él. Es el puente de su Hijo. Arrepentimiento, hermanos, hermanos, hermanas. Y si vamos ese puente con alegría, con un corazón puro, con un corazón limpio, con un corazón bien dispuesto, vamos a cruzar ese puente. Y cruzando ese puente, pues ya lanzaremos siempre puentes para reconciliarnos con los demás. Aquellos que nos hacen daño, aquellos que nos maltratan, aquellos que nos perjudican. Pero hay que perdonarlos, hay que perdonarlos. ¿Cómo Dios ha hecho con nosotros? El que esté libre de pecados, que lance la primera piedra. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Siempre les recuerdo aquella expresión del Papa Francisco cuando visitó a México. Visitó una cárcel y allí están los delincuentes. Aquellos y aquellas que han quebrantado la ley civil. Han quebrantado la ley de una sociedad organizada. Y el Papa dijo, hermanos, hermanas, si Jesús viene en este momento y dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, yo sería el primero que saldría escurridizo. ¿Por dónde camino? Porque yo, como ustedes, soy un pecador. Yo he quebrantado la ley divina. Yo he quebrantado la ley divina. Yo ofendo a Dios. Entonces, hermanos, hermanas, todos necesitamos cruzar ese puente. Crucémoslo. Para que podamos lanzar el puente a los demás. Porque Dios me exige que yo perdone. Yo no puedo tener odio en mi corazón. Yo no puedo desearle el mal a una persona que me haya hecho mal. Dios me exige que yo perdone. Como perdonó su hijo a sus verdugos. Como perdonó su hijo a sus asesinos. Perdonemos, hermanos, hermanas. Perdonemos. Y crucemos el puente y lancemos puentes. Hoy tenemos, hermanos, hermanas, un hermoso evangelio. Es el evangelio del anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Un hombre real y verdaderamente extraordinario. El mismo Jesús dijo que no ha nacido de un vientre femenino un hombre tan extraordinario como Juan el Bautista. Un hombre extraordinario. Un hombre humilde. Se formó en el desierto. En las soledades. Un gran hombre. Hoy es su anuncio. Hoy es su anuncio. Recibió el Espíritu Santo, hermanos, hermanas, desde el vientre. Están en el sexto mes del embarazo de su mamá. Recibió el Espíritu Santo. Hoy es su anuncio. Hermanos, hermanas. Estamos ya en esta feria especial de Navidad. La iglesia nos introduce ya en este momento con su liturgia. Fijémonos en algo, hermanos, hermanas. Y que esto que les voy a comunicar tenga incidencia en nuestras vidas, sobre todo en mí, es lo siguiente, hermanos, hermanas. Todos aquellos y aquellas que tuvieron cerca de Jesús en su nacimiento, fueron hombres y mujeres santos y santas. Aquel que lo anunció, Juan el Bautista Santo. Aquel que lo cuidó, se preocupó por su alimentación, por su techo, por su crecimiento en gracia, en sabiduría, en estatura, José Santo. Su dos abuelitos, Ana y Joaquín Santos. Y por supuesto, por supuesto, aquella que lo llevó nueve meses en su vientre, santo. De hecho, temo nosotros, hermanos, hermanas, que estamos muy cerca de Jesús. Sobre todo a través de la Eucaristía. A través de la Eucaristía, muy cerca de Jesús. Estamos muy cerquita de Él. Tendemos de vivir la santidad de San José. Vivir la santidad de Ana y Joaquín. Vivir la santidad de María Santísima. Porque estamos cerca de Jesús. Estar cerca de Jesús nos compromete a vivir en santidad. Y repito, nosotros estamos muy cerca de Jesús. Él viene a nosotros en cada Eucaristía. Quien come mi cuerpo y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en Él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado. Y yo vivo por el Padre, así el que me come, vivirá por mí. Que estemos cerca de Jesús y vivamos en santidad. Hoy la iglesia nos presenta ese hermoso Evangelio de Juan el Bautista. Que es anunciado. Que va a nacer de un vientre estéril, pero Dios fecunda. Pidamos a Juan el Bautista que interceda por nosotros que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos ilumine. Nos dé la conciencia de la esencia, la certeza de la esencia y nos conecte con nuestra esencia. Adoremos a aquel que juntamente con el Padre nos dona el Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. Creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios 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 mío. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, Concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. A imagen de Dios mío y 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 Dios mí Nada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. A imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concedenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. A imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de San José. Que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habite este planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, bendice el planeta Tierra y a cada ser humano que lo habita. Amado, eterno y adorado Jesús, bendice el planeta Tierra, 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 Amén. Amén. Amén.